En desarrollo de una operación militar de control territorial coordinada por el Ejército Nacional y la Policía en los últimos días, capturaron en la ciudad de Medellín a alias El Zurdo, presunto cabecilla principal de la subestrutura Jairo de Jesús Durango Restrepo, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Hace pocos días tuvimos una captura súper importante para el municipio. Se capturó alias El Zurdo, quien era jefe de la estructura del Clan del Golfo, quien estaba encargado de todo el tema de distribución, comercialización de estupefacientes y organización y planeación de homicidios. Con esta captura pues obviamente el municipio de una u otra forma va a quedar un poquitico más tranquilo. La idea es seguir trabajando, seguir insistiéndole a la comunidad porque pues esta captura no se hubiera dado si no fuera por la información de la misma comunidad. Aunque las autoridades siguen haciendo esfuerzos para mantener el orden y la seguridad en el municipio, se siguen presentando algunos actos delincuenciales, en este caso en veredas como El Paso, Guapantal, La Lucía y otros sectores, en afectaciones a la comunidad como hurtos, robos y amenazas de extorsión. Esos temas se han tratado en los consejos de seguridad y se está combinando a la fuerza pública para que ejerza ciertos controles y preste seguridad y presencia en estos sectores que se están haciendo las investigaciones y las acciones que están desplegando los organismos de inteligencia para identificar a este grupo que está afectando a la comunidad. La seccional de inteligencia, la DIJIN, de aquí del municipio, ya tiene los ojos puestos, estamos prestos a la denuncia oportuna de cada uno de los ciudadanos, a las líneas telefónicas institucionales habilitadas para que la comunidad pueda denunciar este tipo de actividades. Quiero seguirlos invitando a que sigan denunciando, que nos sigan suministrando información oportuna, veraz y eficaz para que nosotros también podamos lograr dar con la captura de los bandidos que intentan entorpecer la tranquilidad del municipio. Se le reitera a la comunidad que para contrarrestar estos delitos la única arma es la denuncia, permitir que las autoridades investiguen y den con los autores de estos delitos en el cumplimiento de la ley y el orden. Las líneas habilitadas para esto son el fijo 850-2040 y el celular 314-804-0704.